El Póker Festival Tres días a puro Póker Se dieron mucho las cosas Estuviste a esto nada más de quedar eliminado en un spot Ases, Reyes y Ocho si no me equivoco Eh, Seises, Resetearon Los Ases iban ganando en el Póksai Y un Rey en el River Te consagró y te posicionó para entrar a la mesa final Si, ese fue un pozo bastante duro Pero bueno, ese pozo No sé si me dejaba fuera Tuve un momento donde El Póker Festival Donde me meten Un babitazo Bastante feo Osea, alguien prefloga a Rey Contra 7-5 y me dejan con 80 mil Fichas, a veces fue un momento más duro del torneo Pero bueno, la verdad que tuve la suerte De estar tranquilo, de mantener la calma Y bueno, y tener los amigos También que me dieron un poco de tranquilidad Y decirme que siga para adelante Porque mi juego Estaba siendo bueno, así que Me agradezco también a ellos Y bueno, después un poco de suerte Un poco de varianza Todo siempre Con muchas horas Y siempre tener eso Meter algo detrás Siempre es así Ya estamos acostumbrados Y bueno, hay que saberlo llevar Bueno, cual crees que fue la estrategia O el punto de acción Donde vos sabías que la mesa final La estabas liderando O que estabas dispuesto Ibas a estar entre los candidatos A ganarla La verdad que desde el primer momento Me sentí muy cómodo Osea, ¿no? Siempre me sentí muy tranquilo Y siempre tuve una estrategia De esperar un poco más Y no ser tan impulsivo Ya que los jugadores Que yo sentí que estaban en la mesa Sabía que en cualquier momento Se iban a equivocar O iban a fallar Y era el momento Donde tenía que aprovechar La situación Así que Lo hice Me salió bien Y bueno, seguido todo ¿Cuál es la próxima fecha? Y mira, ahora tengo que hablar Con la gente que me sponsorea Pero bueno Posiblemente Si acomodo un poco las cosas Puedes llegar a hacer Rosario Ahora Y si no Veremos un poquito más adelante Tranquilo Ahora disfrutando un poco Y bueno Ver Ver Sentarse a hablar con la gente Que ya te digo Me sponsorea Y ver A parte de los amigos ¿A quién te lo dedicas? Y bueno Especialmente a mi señora Mi hija Que son las que Me aguantan Y después A Marcelito Cáceres Mi cuñado Que está siempre Atento Y desde el primer momento Fue el que me dio el puntapié Para... ¡Buen coach! Sí, excelente De lo mejor De lo mejor Y después a todos los chicos amigos A la gente de sponsorea A Marcos A Ale Que ya saben Que siempre están presentes Y bueno La gente de Argentario Obviamente Porque también me tratan muy bien En la página Así que La verdad que muy contento Bueno Fernando Herregueira Es el nuevo campeón Del Main Event Del Poker Festival Nosotros nos despedimos Con el campeón Felicidades nuevamente Y bueno Nos veremos en otra edición De Poker Festival Acá en Melincue Muy pronto Y los invitamos A que sigan Póker Díaz Latam Para que se enteren De todas las novedades De los mejores torneos De Latinoamérica Bueno, Pancho La verdad que muchas gracias Y gracias a ustedes también Por estar cerca La verdad que siempre Me tratan bien Siempre están atentos A lo que hago Así que La verdad que muchísimas gracias De verdad Por ustedes también Gracias Per Hasta la próxima Gracias Per